Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras hoy vengo con el segundo tutorial de la colaboración con la empresa Bibi Craft y bueno pues hoy vamos a hacer una decoración a esta bolsa donde llevo mi fatwood o mi madera resinosa con la tireta así que si queréis saber más, quedad después de la intro Bueno, gracias por estar ahí, a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y yo muy contento de ello la verdad es que cada día más contento, más animado y con muchas más ganas de seguir subiendo contenido hoy quiero hacer una decoración a esta bolsa donde llevo mis trocitos de fatwood como podéis ver llevo mis trocitos de ocote de donde sacar limaduras y bueno pues tengo unos pocos dentro como podéis ver tengo unos cuantos, de hecho tengo todavía más y bueno pues quería hacer una decoración en esta bolsa con la tireta que nos mandó la empresa y al mismo tiempo practicar este sistema de encordado o de decoración la verdad que el otro día en el carcaj que hicimos me gustó mucho como quedó pero hoy quiero hacer uno distinto que he visto en internet lo he estado mirando por google y la verdad que he visto unos cuantos y hay uno de ellos que me ha llamado la atención no sé que tal me saldrá, tengo solo la teoría y tengo que ver a ver que tal me queda no sé si hay algún vídeo al respecto en youtube pero bueno yo lo voy a explicar más o menos a mi forma así que hoy vamos a decorar esta bolsa cambiamos cámara bueno como podéis ver los materiales van a ser la aguja de tireta la tireta en este caso una perforadora o saca bocaos y en este caso podemos sacar la madera de ocote como podéis ver ahí tenéis las piezas de ocote que yo tengo para sacar limadura y vamos a utilizar esta bolsa a modo de prueba y de entrenamiento decir que se me está abriendo un poco pero bueno vamos a probar primero vamos a hacer unos agujeros lo primero vamos a darle la vuelta así revisamos qué tal está su estado decir que no es no es cuero es polipiel como podéis ver y bueno pues aquí tenéis el resultado de hecho es de las primeras bolsas que hice como podéis ver es muy simple tiene una costura muy simple como podéis ver pues tampoco no tiene mucho misterio vamos a utilizar el orificio de 3 milímetros ya que la tireta tiene 2,5 y bueno pues vamos a empezar haciendo unos agujerillos en este lado bueno aquí lo tenéis ya lo hemos perforado completamente todo el contorno como podéis ver los he dejado bastante juntos para que quede un un nudo bastante cerrado al menos ya que soporte también la costura de alrededor repito que yo esta bolsa la voy a utilizar a modo de práctica para esta para esta modalidad en el que bueno pues es hacer una decoración con la tireta yo la verdad que en esto estoy empezando y os voy a dar un consejo a los que estéis empezando no tengáis mucha idea como es mi caso yo casi prefiero sacar toda la tira del rollo y tener que pasar todo entero hacer cortes y encontrarme trozos luego que no me valgan para nada que siempre se les puede buscar uso pero yo casi prefiero sacar todo aunque luego me toque enrollarlo aquí prefiero solo gastarlo lo justo yo es mi opinión luego cada uno puede hacer lo que quiera puede arriesgarse si quiere a cortar un trozo más largo o menos largo o eso ya cada uno es cada uno yo por ejemplo en el hilo si que es cierto que no me importa cortar trozos porque luego para hacer cierres y demás pues también los utilizo pero yo en este caso yo la verdad que prefiero sacar toda la tireta aunque luego me toque volverla a enrollar si es una paliza pero no voy a gastar trozos que no vaya a utilizar es mi opinión bueno lógicamente vamos a empezar por donde la costura y vamos a dejar el primer trozo dentro bueno ahora en este punto lo que vamos a hacer es ir cosiendo uno por delante saltando hacia atrás es decir ahí como podéis ver ahora vamos a ir uno delante otro detrás ahora lo importante hay que coger este y el anterior este y el anterior y ahora repetimos es decir siempre el de delante con el anterior siempre salteando si el último lo hemos hecho aquí el siguiente aquí 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 así sucesivamente es decir como podéis ver ahí y ahí y bueno pues aquí vais viendo cómo va a ir quedando el resultado así que bueno voy a seguir y y Y ya está. Bueno, estoy llegando ya aquí al final. Esto os lo voy a poner así para que lo veáis. Como habéis podido ver, he pasado por este y he vuelto a este. Es este y volver al que ya habíamos pasado antes. No es difícil, no es complicado. Es más el tiempo que tardas en hacerlo que la dificultad. Ahora, lógicamente, tener cuidado de no cometer errores, ya que si encontraréis un error en el recorrido, pues tendréis que deshacerlo todo y eso sí que es una faena. Pero bueno, ya veis. Hemos pasado de este a este, ahora es de este a ese, como podéis ver. Ahí. No tiene gran dificultad. Quizás la peor parte es el empezar y el acabar, por lo que estoy observando. Y bueno, pues como podéis ver, tampoco no es... Ahora volvemos, como habíamos dicho, este y al que habíamos pasado. Pero es simplemente terminar donde se empezó. Ni más ni menos. Ya veis. Ahí nos faltaría todavía, veis que se nota que falta todavía algún punto. Pues vamos a darle. Sería aquí donde empezamos. Y supuestamente aquí donde terminamos. Ahí lo tenéis. Donde ya nos queda parejo. Decir que tampoco no hay que apretarlo mucho. Ahora, lo que nos haría falta es el siguiente punto. Que sería aquí justo. Lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por dentro. Por debajo del primero que hicimos. Y sacarlo por dentro. Y sacarlo por dentro. A ver si lo puedo hacer para que lo veáis. Ahí, como podéis ver. Si esto lo quisiéramos haber subido también. En vez de meternos para ahí y para abajo hubiéramos seguido por aquí. Quizás hubiera sido mejor. Quizás hubiera sido peor. Pero bueno, ahora es tan simple como darle la vuelta. Y en mi caso rematar con un nudito. Al cual luego le pondré una gota de pegamento. Ahí, como podéis ver, sin más. Ya veis, una bolita de pegamento. Repito que es mi primer trabajo de este tipo. ¿Qué os parece? Bueno, ya habéis visto. Un trabajo sencillo, simple, bonito. Aquí lo tenéis. Habéis visto el resultado más de cerca. Decidme qué opináis. Qué os parece. Si os gusta, si no os gusta. Si lo veis, que queda curioso. De hecho, yo creo que en muchos de mis trabajos de cuero voy a empezar a hacer estos remates. La verdad que le dan un aspecto mucho más bushcraft. O al menos lo parece. De que está como más trabajado, más elaborado, más decorado. Y creo que le da también otro toque. Que simplemente solo la funda. Yo creo que le dan un aspecto más chulo. Y bueno, pues como podemos ver, para llevar mis trocitos de madera resinosa. De ocote, como podéis ver. Yo creo que es genial, la verdad. Y bueno, pues otro pequeño trabajo de cuero que hemos hecho. En este caso, decorar una bolsita que ya teníamos simple. Y bueno, recordar que si queréis colaborar con la empresa ViviKraft, tienen un programa de partners para YouTube. Os voy a dejar todos los datos abajo en la descripción del vídeo, por si os interesa participar o colaborar con ellos. Y bueno, podéis hacer lo que yo, coger la colaboración para haceros con artículos y material para el cuero. Así que bueno, desde aquí solo me queda deciros desde siempre que muchas gracias por estar ahí. Un saludo y a cuidarse.